Septiembre y ya huele a Navidad, huele a Navidad, huele a Navidad y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre, para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Vamos a ver, semana presidencial, adelante. Fíjate que todopoderoso es Nicolás Maduro que tiene incluso la capacidad para mover la Navidad del 25 de diciembre al 1 de octubre. Sí, has escuchado bien, Nicolás Maduro adelanta la Navidad al 1 de octubre. Oye, eso de adelantar las cosas en situaciones críticas cuando una persona pierde popularidad, como adelantar elecciones, adelantar congresos federales del partido, es algo que se le da bien también a otra persona, sobre todo en España, ¿verdad? Eso de adelantar así, ¿no? Y esto que delata, delata precisamente la situación de Nicolás Maduro. Otra vez se aplica el manual de la Internacional Socialista, tanto en España como en Venezuela, y en este caso Nicolás Maduro, ante una situación de tanta impopularidad, necesita adelantar algo. ¿Y qué se le ocurre adelantar? Ya que no tiene nada más para adelantar. Pues la Navidad, curioso, ¿no? Esto también demuestra el poder que tiene Nicolás Maduro, o que se quiere arrogar, mejor dicho, Nicolás Maduro en Venezuela, hasta el extremo de cambiar de fecha una festividad que universalmente reconocida el día 25 de diciembre. Entiendo yo que cuando Nicolás Maduro dice adelanto la Navidad, será adelantar la campaña de Navidad. Es decir, que a partir del 1 de octubre se podrá iniciar a adornar las calles, ¿no? Para la Navidad. Pues prácticamente dos meses antes, ¿no? Aquí en España, los primeros que se ponen a adelantar la Navidad, no sé en tu país si no me ves desde España, pero aquí en España es a partir del 20 de octubre, más o menos. Bueno, 20 de octubre no. Después de la fiesta de todos los santos, que aquí en España ya se ha transformado en Halloween, el día después ya te encuentras los turrones, los panectones, todos los dulces de Navidad. Y los primeros en adelantar la Navidad, prácticamente al 2 de noviembre, son los supermercados, ¿no? Pero Nicolás Maduro, en este sentido, la adelanta un mes más, la adelanta al 1 de octubre, ¿no? Fíjate en qué situación de necesidad se encuentra Nicolás Maduro, por un lado, pero también cuánto poder siente que cree tener para mover la campaña de una fecha a otra, adelantándola prácticamente dos meses, adelantándose a los supermercados españoles, que son los que más adelantan la Navidad en el mundo. Pero es más, este comportamiento también denota, delata, lo que es la disociación que tiene Nicolás Maduro de la realidad hasta el punto de mostrar una realidad y tomar una serie de decisiones que son prácticamente ridículas, grotescas, ¿no? Y que, en fin, dan que reír, pero él ha perdido totalmente el sentido del ridículo porque ha perdido la capacidad de conectar con la realidad. Vive disociado de la realidad, ha perdido la percepción, la capacidad de diferenciar lo que es real de lo que no lo es, posiblemente fruto del delirio psicótico u obsesivo por ser capturado, ¿bien? Entonces, esa persona, cuando empiezan a ver problemas, enemigos en todo lado, ya son incapaces de diferenciar la realidad de lo que es su fantasía. Cuando una persona empieza a tener dificultad para diferenciar lo que es la realidad de lo que son sus fantasías, se dice que vive disociada de la realidad, que ha perdido la noción de la realidad. Esto dijo también Corina Machado, lo dijo también en unas declaraciones recientemente, ¿no? Y esa disociación de la realidad, al final, le lleva a tomar toda una serie de... Le lleva prácticamente a vivir en una burbuja, una burbuja donde él se cree sus propias mentiras, hasta el punto que ha montado, se ha inventado, ha fabricado una cumbre de países para formular cuatro medidas, para cuatro declaraciones a modo de acuerdo como resolución oficial de esa cumbre, cumbre que ha llamado, la tengo aquí en una chuleta, cumbre de jefes de Estado, ALBA-TCP. Esta es la imagen que estás viendo. Una cumbre en la que han tomado cuatro medidas, han formulado cuatro declaraciones a modo de resolución, y que, curiosamente, y esto es muy típico de las personas psicópatas en su estrategia, y sociópatas, en su estrategia de manipulación mediática, decir precisamente lo contrario de lo que ellos hacen. Es la forma psicopática de gobierno, sociopática de gobierno, que encontramos bien descrita en el libro de George Orwell, 1984, y que consiste, básicamente, en proyectar lo opuesto de las intenciones, a través de palabras y frases que indican lo contrario respecto a lo que está haciendo un régimen, lo que está haciendo un dictador. ¿Por qué lo hace? Porque a través de la palabra tiende una pantalla, como si fuera una cortina de humo, donde con la palabra hace creer que, formalmente, la fachada es una, pero que detrás se está haciendo todo lo contrario. Fíjate las resoluciones que han planteado Nicolás Maduro como efecto de esta cumbre de países, que son cuatro o cinco países bananeros, fíjate. Como muestra profunda de lealtad y unión entre los pueblos. A nombre de todo el pueblo de Venezuela, agradezco a nuestros hermanos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Voy a proceder a leer esta declaración de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de gobierno del ALBA TSP número 11. Uno. Fíjate, condenamos enérgicamente cualquier golpe de Estado o intento de golpe de Estado constituye en la vía violenta, ilegal e inconstitucional que intenta desconocer la voluntad de los pueblos de América Latina y el Caribe. Es curioso que diga esto cuando él ha sido quien ha dado un golpe de Estado. Fíjate, ¿no? Esa es disonancia cognitiva. Te hago creer a través de unas palabras lo contrario de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque lo contrario de lo que estoy haciendo es tan absurdo que yo lo haga que tú empezarás a dudar tú mismo de lo que estás viendo. Porque si yo te digo con seguridad lo contrario de lo que estoy haciendo y tengo mucha determinación, tanta determinación que incluso fabrico, prefabrico una cumbre que utilizo para realizar esa resolución, fíjate qué contundencia, fíjate qué seguridad te estoy mostrando para decirte esto hasta el punto que tú dirías, hombre, no puede ser que me diga esto y haga lo contrario. Eso no lo haría nadie. Y entonces esto te lleve a ti mismo, a ti misma, a dudar precisamente de aquello que te está diciendo él con tanta seguridad. El objetivo de esto, de la disonancia cognitiva, es que tú dudes de tu propia percepción. Y es por eso que la disonancia cognitiva es una técnica de gaslighting, porque el manipulador, el maquiavélico, el psicópata altera la realidad construyendo una realidad paralela a través de las palabras para que tú dudes de tu percepción. Y con esto, eso es lo que quiere hacer Nicolás Maduro. Condenando enérgicamente cualquier golpe de estado, está provocando que tú mismo al final dudes de tu percepción. Pero, no, entonces no puede estar dando golpe de estado si él lo niega. Pues a lo mejor estaré equivocado yo en interpretar la realidad tal como la estoy interpretando. Pretende esto, pretende precisamente llevarte precisamente a ti, a esa contradicción, a través de una contradicción que crea él. Y eso se llama disonancia cognitiva. Y es curioso que diga esto Nicolás Maduro, mientras se le ha delatado diciendo esto también. El primer presidente chavista de la historia de Venezuela. Y cuando entregue el mando que me toque entregarlo, lo entregaré a un presidente o a una presidente chavista, bolivariana y revolucionaria. Cuando toque. Cuando toque. Y será él quien lo entregará, ¿no? Casi un rey sol, este Nicolás Maduro. Dime tú si esto no es un golpe de estado, ¿no? Está admitiendo prácticamente que él no quiere exceder el poder, ¿no? Y por el otro lado, te formula una resolución cuyo primer punto es que condena enérgicamente cualquier golpe de estado. Tremendo. Pero vamos a ver las otras tres medidas, porque no tienen desperdicio. Repudiamos contundentemente la brutal guerra... Repudiamos contundentemente la brutal guerra comunicacional cargada de odio, intolerancia, discriminación y desprecio en las redes sociales. Estratégicamente dirigida a las generaciones más jóvenes de la sociedad venezolana. Con esto, Nicolás Maduro lo que está haciendo es causándote una nueva disonancia cognitiva de su propia agresividad. Hacerte dudar a ti de la percepción que puedas estar teniendo acerca de su agresividad cuando él dice estas cosas. Máxima unión y movilización cívico-militar. Que el equipo gana. Y vamos a ganar. Por la buena o por la mala. Vamos a ganar. Siempre a ganar. Máximo... Fíjate, ¿no? Y esta es su resolución. Otra forma de practicar la disonancia cognitiva para que seas tú quien dude. Y seguimos. Comunicacional. Tres. Denunciamos el desconocimiento de los resultados oficiales del proceso electoral. Aquí tenemos la tercera. Denunciamos el desconocimiento de los resultados oficiales del proceso electoral por parte de un sector de la oposición venezolana. Violento y fascista. Que ha solicitado abiertamente el intervencionismo y más sanciones para el país en detrimento del pueblo venezolano. Aquí hay muchísimas estrategias de manipulación, ¿no? Está la afirmación sugeriente o sugestiva capciosa, tildando de violento y fascista con una presunción falsa, con una premisa falsa, ¿no? Y además está el uso instrumental del pueblo venezolano para posicionarse en favor de él y utilizando, por tanto, el pueblo venezolano para una causa que tiene interés en la perpetuación del poder por parte de Nicolás Maduro. Fíjate, denunciamos el desconocimiento de los resultados oficiales del proceso electoral. Está diciendo que la oposición, que Edmundo González y Corina Machado no tienen el conocimiento de las actas y de los resultados electorales. Y es por eso que no pueden, de alguna manera, no pueden gobernar porque han perdido lo único que desconocen que han perdido. Claro, entonces, ¿por qué no publican ellos las actas? Porque ellos sí que tienen conocimiento. Entonces, aquí sí que está demostrando Nicolás Maduro lo que te he puesto antes, ¿no? Esa frase en la que dice que, en el fondo, lo que él quiere es que gobierne alguien de su dinastía y punto. Y si no, no deja el poder, ¿vale? Pero fíjate cómo lo traduce todo, hace una transposición a que los otros no pueden gobernar porque no conocen el resultado. Pero tú le han pedido acceder a ese resultado, ¿eh? Fíjate, ¿no? Pero claro, con esta afirmación, Nicolás Maduro lo que está haciendo es jugar como un digiprestigiador con tu atención. Poniendo la atención en alguien de quien hace una premisa falsa anunciando que ha delinquido deliberadamente para evitar que tú cuestiones precisamente el motivo por el cual Nicolás Maduro primero, ha interrumpido el proceso de recuento, segundo, ha ocultado información, tercero, ha denunciado un hackeo que nunca ocurrió, ha instado al Tribunal Supremo a citar a su adversario político amenazándolo de tenerlo preso para después mandar una orden de detención ante el hecho de que no se pudo personar porque del personarse le habrían secuestrado. Entonces, para hacerte creer que Nicolás Maduro está actuando en pro del pueblo venezolano. Una fabricación de realidad para revertir el orden entre víctima y verdugo convirtiendo el verdugo en víctima y la víctima en verdugo. Seguimos con el último punto. Reafirmamos que América Latina y el Caribe es una zona de paz. Reclamamos el estrito cumplimiento de la obligación de no intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Utilizar un neolingüismo orwelliano, es decir, llamar paz lo que es opresión, lo que es totalitarismo, lo que es falta de derechos, lo que es violación de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Todo eso Nicolás Maduro lo llama paz, utilizando un eufemismo, utilizando un término con connotación positiva para que tú finalmente, otra vez, una vez más, dudes de tu propia percepción al escuchar que tienes un mandatario que pronuncia con tanta determinación la palabra paz y que además la pronuncia respaldado por otros mandatarios, ¿no? Por tanto, generando una falsa percepción de consenso a su alrededor por parte de otras fuentes de autoridad que son mandatarios y líderes de otros países para darte a entender que si todas esa gente que son grandes jefes de Estado, ¿no?, con tanta autoridad que han llegado donde ha llegado por sus capacidades, que lo que eso se les suele atribuir, dicen todos estos unidos que esto es paz, si yo no estoy viendo la paz, empiezo a dudar. Empiezo a dudar porque es mi percepción única, mía, singular como persona, frente a la percepción de tanta gente que, alineada en una resolución, está utilizando el falso consenso para hacer creer que mi posición, como es individual, pues no tiene tanto valor y posiblemente sea mi visión la que está equivocada. Todo está orientado a que el ciudadano venezolano se desempodere, dude de su propia percepción y al dudar de su propia percepción, pierda la capacidad de iniciativa y finalmente se someta a su dictador sin creer que es un dictador. ¿Por qué? Porque todas estas pantallas, todas esas aparentes realidades de cartón-piedra construida a través de palabras son, en el fondo, maquinaciones son, en el fondo, verdades prefabricadas que están muy lejos de la realidad, ¿no? Esto es lo que tenemos y este es básicamente el punto de delirio al que ha llegado Nicolás Maduro. Y quién sabe, tal vez esa disociación de la realidad que lleva a las personas a convertirse en mentirosas compulsivas, mentirosas patológicas, tenga que ver con el uso o el abuso de algunas sustancias. Es muy típica, precisamente, entre los que utilizan sustancias que se sniffan, caer en este tipo de conductas, ¿no? Convertirse en mentirosos patológicos. En fin, lanzo ahí esta hipótesis. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cree que es bueno? ¿Te ayuda que yo utilice estos elementos para incluso aplicarlo a tu vida del día a día? ¿Conoces gente que funciona en base a estrategias similares en tu entorno, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en la pareja? ¿Te has relacionado alguna vez, profesional o personalmente, con alguien que utiliza estrategias similares? ¿Te ayuda a verlas a través de estos ejemplos para después reconocerlas en tu vida personal si alguien la usa? En fin, quiero saber cuál es tu posición al respecto y quiero saber cuál es el nivel de utilidad que le extraes de vídeos como esto. No te olvides que hay también una membresía en mi canal que te permite, desde la membresía más básica, de 2,99 al mes, acceder a un vídeo cada dos semanas que publico. Por lo tanto, cada mes dos vídeos sobre errores mentales y estrategias de manipulación que, bueno, complementan, amplían, de una manera mucho más técnica, todos estos vídeos que estoy lanzando que son para todos, ¿no?, en mi canal. En todo caso, si quieres, de todo modo, seguirme porque te interesan solo los vídeos abiertos a todos, entonces te invito simplemente a suscribirte, activar la campanita, darle al me gusta, importante, y sobre todo compartir este vídeo con el mayor número posible de personas para que todos aprendan a reconocer los psicópatas, los sociópatas, los manipuladores, porque están a nuestro alrededor y muchas veces camuflados, mimetizados. No nos damos cuenta, pero están ahí. Y es bueno conocer todas estas técnicas para deslegitimarles, para reconocerles y no caer víctima de ellos. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.